Soy Ángela Donaire, pertenezco a la institución de Ave Fénix participando en los eventos de Tejo. Muy contenta, muy feliz y esto me hace bien. Y también pertenezco a algunos otros eventos también como coro y esas cosas, pero muy lindo. Lunes, miércoles y viernes aquí en las instalaciones de la Ave Fénix. Así que bueno, seguiremos participando y pasando la vida. Y muy agradecidas a los profes, como Bruno, Martín. Así que ando siempre con todos los compañeros, estamos acá, así que participando, sintiéndonos bien. Los hace bien todo esto, el aire, el sol, la tierra, el viento, todo, 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 todo sigue acá. El deporte, el movimiento de cuerpo, la gimnasia, los tiros, todo, todo, sí, sí. Los hace muy bien, así que... ¿Es muy acompañado? Sí, muy acompañado, sí, sí, sí. Y con los profesionales, totalmente.